El pasado miércoles se celebraba la última reunión de la Comunorte que es la entidad que organiza, coordina y acuerda cada año la organización de este certamen tan importante tanto de murgas adultas como el certamen infantil y acordaban lo que hoy le vamos a comunicar Yo por ello le dejo la palabra en este momento al concejal de fiestas de Los Ralejos que es el municipio, como bien saben que en esta ocasión, en el año 2021 le corresponde o le correspondía la celebración de dicho evento Cuando nos reunimos con la parte murguera, Adolfo lo comentaba antes el pasado miércoles 21 de octubre teníamos una reunión con todos los representantes de las murgas de los municipios del norte vinculadas a este concurso y allí es donde se exponían las diferentes versiones para acordar ese ansiado consenso que es lo que nos determinaría qué ocurriría para el próximo 2021 Pues tras las diferentes aportaciones, el acuerdo ha sido que esa 29ª edición del concurso de murgas del norte queda suspendida, aplazada hasta el próximo 2022 y Los Ralejos pues seguirá asumiendo la presidencia y la responsabilidad de coordinar y de gestionar ese futuro concurso en función de cómo las circunstancias nos lo permitan Se trata de la primera vez en la historia, en casi 30 ediciones, que este concurso se suspende pero esto no quiere decir que marquemos un punto y aparte, sino se trata de un punto y seguido para seguir trabajando y aprovechar este parón pues para reformular bases, estudiar pues todos los entresijos del concurso en función del devenir que iba teniendo en las últimas ediciones y también se acordaba pues el planteamiento de acciones puntuales de cada una de las murgas de cada uno de los grupos del carnaval vinculados con este concurso en relación al carnaval de cada uno de los municipios cada ayuntamiento tendrá la responsabilidad y el compromiso de mantener ese guiño de mantener esa llama encendida con los colectivos de su carnaval es difícil la situación que atravesamos pero ya lo decía al comenzar mi intervención teníamos claro que lo primero ante la pandemia que estamos atravesando es la garantía de la seguridad de las personas en un caso como es el concurso de murgas que depende de muchísima gente de muchísimos colectivos que están vinculados, su voluntad iba a ser imprescindible y pues es momento de entender la excepcionalidad y como digo de emplazarnos con un mensaje de esperanza ese próximo año 2022 donde Los Realejos pues volverá a ser sede de este concurso La nueva normalidad, la nueva realidad nos está forzando a convivir de una manera diferente no es una novedad que los eventos de gran envergadura sobre todo aquellos eventos donde se pueda congregar una gran cantidad de público pues una gran mayoría de ellos exceptuando alguna actividad cultural y alguna actividad deportiva concreta pues no van a ser posibles su realización y esa es la realidad desde yo creo que desde el sentido generalizado de la organización tanto de la parte política como de todos los colectivos que participan pues transmitir también ese ánimo en esta situación pues los grupos del carnaval, las murgas en este caso pues no han podido tampoco retomar esos ensayos hay que valorar también el consenso y la comprensión en ese sentido es una decisión dolorosa el concurso de murgas del norte nacía en el municipio de Los Realejos hace 29 años y nos vemos en esta realidad tan diferente que nadie pensaba con la que nos íbamos a enfrentar desde aquí bueno pues un abrazo también a toda la comunidad murguera a todos los amantes del carnaval sabemos que viene un año muy complicado un año en el que también tenemos retos por delante cómo reinventar ese carnaval yo estoy absolutamente seguro que todos los ayuntamientos y los concejales de fiesta ya están dándole vueltas a la cabeza para de alguna manera transmitir o poder celebrar de manera virtual de manera con actos alternativos y que ese carnaval no pase de largo para que cuando llegue el mes de febrero todos recordemos y podamos vivir el carnaval de alguna de las maneras un abrazo muy fuerte a todos ánimo y esperemos que en el próximo año 2022 podamos volver a convocarnos aquí para dar una mejor noticia que es que volveremos a sacar ese concurso de murgas adelante bueno pues sin más muy buenos días y gracias por su presencia en esta mañana hola buenos días mi nombre es Tania Gutiérrez soy concejal del Ayuntamiento de Ico de los Vinos y bueno estoy aquí acompañando también a los compañeros de otros municipios concejales y pues también a lo que es la Comunorte en sí en esta comunicación de la suspensión de digamos de este año del concurso de murgas que es una pena porque pues para los que vivimos y sentimos el carnaval es difícil tomar esta decisión pero sobre todo pues como han comentado ya los concejales Adolfo y José David pues es importante ahora primar sobre todo la seguridad de todas las personas y del colectivo entonces pues creo que es una decisión muy acertada y que bueno pues seguramente dará el tiempo de trabajar durante el próximo año para tener un buen concurso de murgas en el próximo 2022 y que seguramente pues con esperanza y con ilusión que vivamos ese 2021 para que poder volver a una normalidad que nos permita volver a celebrar el carnaval como merece y como nos gustaría a todos es una responsabilidad de los ayuntamientos vela por un concurso seguro y sobre todo apoyado con un voto unánime de todas las murgas he pasado miércoles, nos reunimos se trajo de Ralejo aceptadamente una alternativa completamente segura y que al final pues con los murgueros no se vio viable y se ha aplazado para el 2022 yo creo que al final un concurso que ya tiene pues más de 30 años un concurso que se ha consolidado en el norte que por primera vez en la historia se suspende aquí en el Ralejo pero que con todo lo que está pasando con la pandemia y demás es lo más acertado y que Ralejo se compromete para hacerlo en el 2022 con todas las garantías del concurso que hemos conocido pero que vamos a seguir trabajando para mejorar esas bases y seguir pues promocionando un buen concurso de murgas del norte y que puedan disfrutar las murgas en el 2022 como tiene que ser el concurso de murgas del norte Bueno pues yo soy Alberto Castilla concejal de fiesta del Puerto de la Cruz y expresidente de la Comunorte el año pasado último concurso que pudimos realizar bueno a mí me queda una pena muy grande más que nada porque este concurso sirve como nexo de unión entre los municipios del norte con lo que eso significa bueno pues la prudencia es la que hace que los colectivos no puedan ensayar con regularidad que yo creo que es el motivo más importante por el cual ellos creen que no es posible realizar el concurso en las condiciones naturales y que a lo mejor desvirtúa el hacerlo de otra forma lo que significa de por sí una murga así que yo creo que lo importante ahora es que entre todos la Comunorte siga funcionando de otra forma durante este año pero que podamos hacer algunas programaciones o algunas acciones consensuadas entre todos para no perder esa hermandad entre todos los municipios y en definitiva para seguir manteniendo llama viva esa llama que nos une a todos y que son las murgas del norte de Tenerife para seguir adelante ¡Gracias!